Somos cooperación. El Hospital Civil de Guadalajara tiene las puertas abiertas al servicio de la comunidad jalisciense con una atención humanitaria y de calidad para los más necesitados. Es hospital-escuela que diariamente forma a profesionales en el área de salud en todo el país. La universidad siempre ha estado para ti. Todos somos UDG.